¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de Fútbol de Posta Deportes. Esteban Andrada ya es portero de Monterrey y en sus primeras palabras como jugador oficial aseguró que busca ganar todo con el conjunto albiazul. Además, dijo que recibió muy buenas referencias del equipo desde Argentina. En tierras tejanas, dentro del H&B Park de Edimburg, Rayado se impuso 5 por 1 frente al conjunto Toros de Río Grande, siendo su tercer partido de pretemporada, habiendo ganado los dos anteriores. Para cumplir con su compromiso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, André Pierre Gignac y Florian Tabón tomaron un avión desde Monterrey para llegar a su país natal y reunirse con la selección Sub-23 del país galo. Refaccionarias Jomar renueva su imagen y servicio. Ven y aprovecha estas increíbles promociones. Acumuladores LTH, HM9, BEST o Power Connection desde $799 pesos. Kit de afinación con 4 litros de aceite, bujías, filtro de aire y filtro de aceite desde $299.90. Y para este calor, gas refrigerante para tu vehículo, refrigerador o clima de casa con un 25% de descuento. Recuerda, ahora Refaccionarias Jomar es Jomar Autopartes. Jomar Autopartes para ahorrar la mejor parte. José Juan Macías ya es oficialmente jugador del Getafe. A través de sus redes sociales, el Club Azulón dio a conocer que las negociaciones llegaron a buen término. Macías arriba en calidad de préstamo por un año con opción a compra. El jugador de León, Fernando Navarro, podría jugar en el viejo continente a sus 32 años. El técnico Nacho Ambriz habría pedido a la directiva del Huesca fichar al futbolista, que fue pieza clave en su estadía con la fiera. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes para más información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Jomar Autopartes Jomar Autopartes